Un libro que vamos a ir poco a poco desgranando. Primero de todo, tenemos aquí, nace Leticia en 1972, nace en Asturias, con 16 años, atención, conoce a su profesor de literatura, Alonso Guerrero Pérez, que es 10 años mayor que ella y tiene una primera relación. Posteriormente se marcha del hogar paterno y vive con Alonso, hace prácticas de periodismo en la agencia EFE y se hace novia de Jim Russo, americano y compañero en EFE, mientras vivía con Alonso. Señor Abad, aquí ya tenemos directamente que hay una primera relación con el señor Guerrero, pero mientras está con el señor Guerrero está también con el señor Russo. Se ve que se cansa y se enamora de un compañero suyo que trabajaba en EFE. Ella se ve que a los que admira, pues al final se enamora y se va a vivir con ellos. Pero este Russo, ¿quién es exactamente? Jimmy Russo era un americano que trabajaba en Internacional en la agencia EFE y allí ella lo conoció hablando inglés, o sea, él hablando inglés, ella se le quedó mirando y Russo, pues que era muy mona, pues se dio cuenta de que le gustaba. Y bueno, en una ocasión fue ella la que inició el proceso con él. Pero aquí estaba con Guerrero, ¿no? Vivía con Guerrero, sí. O sea, y ya... Sí, 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 se ve que estaba ya cansada de las relaciones con este señor. Sí, se fue con Guerrero y fue un poquito antes de irse a Estados Unidos. Perdón, a Estados Unidos, no, a México. A México. Pues vamos a continuar, amigos, porque en 1995 en México tiene relaciones con Luis Miguel González. Él le pone un apartamento, su jefe en el diario Siglo XXI, y ella trabajaba en el suplemento Tentaciones. Aquí, según el señor Joaquín Abad, queda embarazada y a la vez conoce al pintor cubano Waldo Saavedra y la utiliza como modelo desnuda, que es la pintura La Maja, que se enamoró también de Leti. Concretamente, a ver si lo pone en la portada del libro, es la pintura que sale en la portada, ahí lo tenemos. Señor Abad, conoce a este famoso editor y aquí usted habla de que hay un primer embarazo. Sí, es el primer embarazo en México, sí. Cuando regresa de México a España, se vuelve después de estar allí un año y pico, es cuando vuelve otra vez con Rousseau y estando con Rousseau, Rousseau comenta, lo publica en un libro, que se va, misteriosamente, una semana desaparece en México de nuevo. Y entonces las revistas de México han comentado dónde abortó y todo. Pues amigos, la verdad que esto empieza a calentarse con 16 años, se enamora de su profesor, ya se va a México, se va con Guerrero, con Guerrero a la vez estaba con Rousseau, luego se queda embarazada del editor de la revista Siglo XXI, bueno, supuestamente hay el primer aborto, según dice nuestro querido Joaquín Abad, y aquí vemos que, bueno, de momento era una señora soltera, no estaba casada con Felipe, pero sí vemos que tiene una actividad amorosa que se sale fuera de lo normal. Vamos a seguir, porque en el año 1996 regresa a Madrid, y en el año 1996, viviendo con Jim Russo, marcha una semana a México a abortar en la clínica médica del sur. Aquí, señor Abad, este es el hijo, supuestamente, que había tenido con el editor de la revista Siglo XXI. En aquellas fechas, según el grupo de gente de México, ella estaba en una pandilla, vivía con este señor, con el editor, que luego se divorció de su mujer, porque estaba casado, pero también a su vez tenía amistad, también en esa misma época, con el pintor, que no sabemos si... Él dice que se enamoró de ella, el pintor la ha publicado, pero no sé, veremos qué relación tuvo. Pues seguimos aquí, porque en el año 96 viaja a los Estados Unidos, invitada por Jim Russo. En 1997 empieza a salir con David Tejera, periodista de Bloomberg y CNN Plus, mientras vivía con Russo, al que luego directamente abandona. Cuéntenos esto. Sí, ella empezó a querer trabajar en audiovisual, y ahí es donde conoció a Tejera, que Tejera estaba en Blumer y en CNN. Y estando allí, con ese currículum, es con el que luego se va a Televisión Española, gracias a que había estado en CNN. Pues vamos a seguir, porque ya empieza a meterse en el mundo de la televisión, y ojo, que ya conoce al señor Tejera, a David Tejera, pero en 1998... Sí, se entera de que... Esperemos un segundo. En 1998 se casa con Alonso Guerrero. Sí, pero... En esos instantes, ¿qué relación tenía con Tejera y qué relación tenía con Guerrero? Vamos a ver, Tejera en aquella fecha le estaba poniendo los cuernos a Leticia, y Leticia se ve que se empezó a desencantar. Y entonces había enterado de que Alonso Guerrero tenía una novia y al parecer iba en serio. Y entonces se sintió que lo poseía ella. Y entonces, bueno, pues empezó a... Fue a por él y le convenció de que quería salir de nuevo con él. Y se casó. Duró dos años. Bueno, la aventura con su profesor dura muy poco, pero amigos, miren lo que pasa a continuación. En el año 2000 se divorcia de Alonso Guerrero y empieza a vivir con David Tejera, director en CNN Plus. Ahí, digamos, ya empieza... Se desencantaría de David Tejera, pero vuelve otra vez con él y empieza ya a vivir con él. ¿Qué es lo que sucedió? No lo sé. O sea, un tema de amores. Pero, lógicamente, a partir de ahí, señor Abad, digamos, el señor Tejera, pues es un señor que interviene en un matrimonio con el señor Guerrero, que ella se divorcia del señor Guerrero, tuvo que pasar algo más para divorciarse, ¿no? No lo sé, lo que te pasaría. Ella estaba en televisión, empezó a viajar, de hecho, tuvo una aventura con Kitty Muñoz que duró poco. Duró, creo que fueron tres meses nada más. Pues vamos a continuar, vamos a continuar, ahí lo tenemos, en el año 2001, aventura con Kitty Muñoz, una aristócrata, en el 2002, conoce a Felipe VI, que estaba embarazada, en el 2002, aborta la clínica Dato de Madrid, a los pocos meses, y en el 2002, viaja a Venecia, a Cabo Verde y Grecia, con Jaime del Burgo. Aquí empieza todo ya a complicarse, porque, por un lado, está embarazada de David Tejera, conoce al rey Felipe VI, y a la vez, viaja con Jaime del Burgo, en un viaje casi de luna de miel. Eso es lo que dice Jaime del Burgo, no, la fuente es él, no es otra. Bueno, pues vamos a seguir con todo esto, porque amigos, en el 2003, en noviembre, hay una aventura con el piloto de la Royal Navy, cuando es enviada por Televisión Española, a realizar un reportaje en Irak. Cuéntenos esto, porque este no lo conocíamos. Dice usted que tiene una relación con un piloto de la Royal Navy, cuando está en Irak. Exactamente, ¿quién es? Televisión, Televisión Española la manda a Irak a hacer un reportaje. Entonces, bueno, pues durante el tiempo que estuvo allí, se ve que conoció a un piloto, y tuvo, parece ser que el, el, el entonces ministro de, de defensa, Federico Trillo, había un dosier, tuvo que coger y ocultarlo, y guardarlo, para, porque ya estaba con, con Felipe. Pero aquí estaba ya con el príncipe Felipe. Sí. O sea, que acababa de abortar David Tejera, estaba con el príncipe Felipe, estaba con Delburgo, y con el piloto de la Royal Navy, según esté. Lo del piloto fue una aventura, imagino que mejor un día nada más. O sea, mientras estuvo en Irak, de enviada, por la agencia EFE, no, perdón, por Televisión Española, debió tener una aventura, nada más. Bueno, vamos a continuar, vamos a continuar, con, con este culebrón, amigo, que es terrible, por eso se lo estamos poniendo, esquemáticamente, para que ustedes, pues, lógicamente puedan sentirlo. En el año 2003, eh, pues, le dice a su primo, eh, que directamente le ayude a abortar. En el 2004, tiene una relación, eh, el 20 de mayo, con Jaime Delburgo. Ojo, que aquí ya estamos hablando, señor, eh, Abad, estamos hablando, que si en el 2004, tiene una relación con Jaime Delburgo, ya estaba casada. No, 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 se casó en el 2004. Pues eso, en el 2004, en mayo, dice usted en el libro, que hay una relación con Jaime Delburgo. Sí. Pues entonces, ahí ya fue la boda, me parece que fue el 20 y tanto de mayo, ¿no? Pues, pues había, igual era para... Bueno, si le pidió matrimonio en el, en el Rich, pues lógicamente, es que tendría algún tipo de relación, a la vez de, de Felipe VI. Sí, algo raro hay ahí, no sé qué será. Pues vamos a continuar con todas estas apasionantes amores. En el 2004, boda con Felipe VI. En el 2005, febrero, dice, inseminación en la clínica IBI de Valencia. Sí. Cuéntenos esto de la inseminación, exactamente qué es lo que es, y por qué Leticia hay que inseminarla en la clínica IBI de Valencia. Parece que Leticia, viviendo con Alonso, Alonso quería tener un hijo con ella, y ella ya no le apetecía, y entonces le hizo, sí, debió hacer una ligadura de trompa, es lo que se ha comentado. Se hizo una ligadura de trompa, entonces no, luego le dio pasar algo, entonces ya no se embarazaba. La rumorología y otras fuentes, dicen que fue su hermana, la que le cedió unos óvulos, óvulos para que fueran fecundados en la clínica valenciana. Pues vamos a continuar, ya han inseminado a Leticia, supuestamente en la clínica IBI de Valencia, en el 2005 de octubre nace el honor, en el 2006 de agosto, inseminación clínica IBI de Valencia, estamos hablando de este caso, de la infanta Sofía, que nace en el 2007. Ya ha tenido las dos hijas, lógicamente ahí ya para de tener, digamos, más hijos, pero a partir de aquí también, ¿quién le cede los óvulos a Leticia en este caso? Dicen que es su hermana Erika, de hecho el 2007 ya sabe lo que pasa. ¿Qué pasa exactamente el 2007? Se suicida a la hermana. Se suicida a la hermana. Se suicida, dicen que dejó una carta protestando porque no le ha dejado ir a ver a su, en teoría era a su, la verdad que no sé, si es su sobrina, si es su hija, esto es un lío. Si era un vientre de su rugado, pues sería su hija. Pues vamos a continuar, vamos a continuar en este libro apasionante. 2007 de febrero se suicida Erika Ortiz, en estas fechas precisamente, en el 2012, Telma Ortiz se casa con Jaime del Burgo, en el 2013, abril se publica el libro Adiós princesa de David Roca Solano, y en el 2014 es coronada reina consorte. En estas fechas, señor Abad, lo que vemos claramente es, según Jaime del Burgo, que en ese proceso ya sí tiene una relación más intensa, ¿no? Sí, de hecho, él, en las notas que ha ido dejando en su, en su cuenta de X, da fechas concretas, y de hecho, en el 2016, dice que estuvo, después de divorciarse, estuvo con Jaime del Burgo. Pues continuemos, continuemos en este culebrón, diría venezolano, ¿no? En este culebrón, además estilo español, hemos dicho que en el 2014 es coronada reina consorte, en el 2016, Thelma Ortiz se divorcia de Jaime del Burgo, en el 2017, empieza a tener una amistad con Javier López Madrid, con Piyogi. Cuéntenos esa relación que tuvo en el 2017 con el Piyogi, con el señor Madrid. Vamos a ver, Jaime del, el de Madrid, este es el yerno de, del Gran Madrid, de un constructor que es Testaferro de Juan Carlos. En el chalé de este señor, lo utilizaba de picadero Felipe, con su antigua novia y también con Leticia, antes de casarse. Perdón, o sea que tenía un picadero donde iba Leticia, dice usted. Sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar. Javier López Madrid, tenía la casa de Javier López Madrid, la utilizaba de picadero. Pues vamos a continuar ya para terminar este culebrón, amigos, del 2010 al 2014, pues la relación amorosa con Jaime del Burgo, en Londres y en Madrid. Esta, digamos, es básicamente, señor Abad, pues las diferentes, grandes amores de Leticia. hemos dicho que fueron antes de Felipe, durante y después. ¿Hay algo más después? No, no lo sé, pero puede que sí. Gracias. Gracias.